Voy a hacer un corte y prensar la cuestión relacionada a lo ocurrido en términos del derecho electoral. Pero la construcción de la alianza Cambiemos y su triunfo electoral, y su empleo electoral, no es un resultado puro de la cuestión electoral, ni mucho menos un resultado esencial de la construcción electoral. Están los grupos económicos, están los grupos mediáticos, se construyó una actividad en relación a la concentración de medios, se construyó un determinado discurso, se construyó una determinada lógica, se construyó un determinado clima de época, se trabajó sobre la construcción de la estigma y de la idea de quién era el enemigo, se trabajó sobre estas cuestiones y se articuló con los grupos de poder económico que repartieron el advenimiento de este resultado electoral. Y uno podría decir, y yo coincido con Aurelio, pero en estos momentos también hubo construcción de consensos mayoritarios, no en el ámbito de la resolución electoral, pero sí en el ámbito de los climas de época, los climas sociales, y no solamente en el golpe de 76, también en el golpe de 75, se construyeron primas de época y consensos que determinaron un cambio de situación política. Esta fue por elecciones. Y hay una pregunta, se hace, ¿de quién es el mérito? Porque la verdad es que los que están gobernando no son demócratas. Uno puede discutir cómo caracteriza esta situación política, pero los que están gobernando no son demócratas. Tienen el mismo tipo de reflexión, de pensamiento poligárquico, de sentido de minorías privilegiales, que tuvo en otro momento. En todo caso, cambió el tema de época, cambió la política, y mucho cambio la política en términos de la posibilidad de sustentación de la institución ambiental tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros y compartir el movimiento político en la Argentina, porque no es ajeno a la imposibilidad de la existencia de nuevas instituciones no escritas, la presencia del movimiento de los derechos humanos, y el fuerte enriquecimiento de las ideas antigolpistas argentinas. El golpismo goza de buena fama en la Argentina, y eso está muy bueno, lo decía de esta manera. Y todo eso se construyó, no es la construcción compartida en la sociedad argentina, esa es la construcción de este lado. Y entonces ellos, que seguramente prefieren gobernar por la impunidad del golpismo para avanzar más rápido, tuvieron que darse a otras tareas en términos de poder articular un clima de época que permitiera llegar por él electoralmente. Entonces, no es el más, no es el más el resultado de la necesidad que han tenido de la virtud esta llegada de esta manera al ejercicio del gobierno. Ahora, lo que se viene, yo, la verdad, pensar que lo que se trata, y este es el debate, que no es posible, lo que se trata de hacer una construcción de una alianza electoral, de una cosa, una política argentina hasta el 2019, como es el central de la construcción de la política de la República de la República, creo que hay que hacerlo. Pero lo que se trata, ellos van a gobernar ahora con la felicidad que enpronta que no nace solamente de derecho electoral, sino de la raíz de su historia cultural en la Argentina y del poder económico concentrado y de los espacios institucionales que han logrado dominar. Y el lunes, este lunes, nos vamos a enterar una cantidad de proyectos de reformas por los cuales ellos van a ir y que no van a esperar el 2019 para que se puedan poner el gobierno. Y esos proyectos de reformas implican, tienen que explicar y van a explicar y debemos hacer que expliquen una palabra que empieza a mencionar y que va a decir que lo que va a hacer. Yo creo que sí tiene que construir resistencia que la palabra central del momento es la construcción de resistencia. Porque aquí hay dos bandos. Aquí hay dos bandos. No hay una sociedad multifacética que tiene expresión en multiplicidad de de posicionamiento políticos. Sí hay distintas opiniones, opiniones rurales, etc. sectores que pueden distribuir de un lado hacia otro pero en términos de proyectos de país. No en términos de cómo se grupa la gente. En términos de proyectos de país. Hay dos proyectos de país. Sí, hay dos proyectos de país. Y aún esto está más marcado. Está más marcado. Como hay dos proyectos para Latinoamérica. Como hay dos proyectos para América Latina. Y por cierto, eso requiere de otro tipo de construcciones, de construcciones enérgicas que puedan construir la resistencia para evitar, para poner el freno, como se dijo en la compañía electoral, para poner el freno y para decir basta a las políticas que se quieren implementar. y eso tiene que ver con las construcciones sociales. No solamente está la construcción política, sino que está la construcción social. De los movimientos sociales para la lucha perteneciera. De las centrales de los trabajadores para evitar que avancen las políticas que se quieren implementar. Y esto tiene que ver justamente en términos de la política de evitar que se construya la responsabilidad de una alternancia en el marco de una negociación tipo concloíta, concloó, como se la quiera llamar, que establezca un sistema político para la Argentina de convivencia entre los maquinistas y nosotros. Esa convivencia es imposible porque son dos proyectos de país que antagonizan. entonces no hay acuerdos políticos. La primera idea que tiene que surgir es que no hay una construcción institucional que admita una política de Estado pública con una alternancia de matices o de diferencias aún más sustantivas que convivan en ese tema institucional. Por eso un puberino entra en un proyecto político de este carácter. Por eso es que a este no entra dentro de un proyecto político de este carácter. Por eso los que en general se alinearon votaron consecutivamente lo del pago con los buitres los que votaron los que ahora se alinean desacompasadamente votando todo lo que proponen los que no entra en esa vergente. Por eso hace falta retomar la idea del frente político y social que implica la construcción de fuentes de fuentes sociales para esta época de la resistencia que dé lugar a que el 2019 si nosotros podemos dar una talla política sea el resultado de la construcción que se dé en las imputas de estos dos años porque ellos han construido en el 2015 con su política de hegemonía de mediática y el 2017 también la construyeron hegemonía mediática sumisión al poder al poder económico articulación de las políticas antinarcotráfico que al estilo del discurso que estimulan los Estados Unidos todo esto es la construcción de algo que se hizo fuera del proceso de lo que se hizo hay una pregunta para responderse que es una pregunta que en el ámbito de la reflexión de carta abierta hay que hacerse ¿qué fue lo que permitió que esto filtrara que esto hiciera que esto hiciera carne en términos concretos en el resultado electoral para que una palabra que es la ley que es la palabra electorado resolviera de esta manera los comicios del diálogo porque no hay una una sinonimia entre electorado ciudadanía y pueblo son distintos distintos lugares que se construyen en términos de los que participan en un espacio geográfico o en un espacio nacional esto es una cuestión que también hay que 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 trabajar ¿por qué la escucha se pone tanto en lo que significa la construcción de electorados las encuestas las supuestas razones secundarias que construyen un 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 resultado electoral yo creo que una política de electorado una política que conciba el espacio institucional con la política de electorado el de electorado esto no se arreglera esto no se por lo menos en los años no se arreglera esto requiere pensar de nuevo en otra en otra dimensión que es la dimensión del pueblo argentino que es la dimensión también de cómo se construye una ciudadanía profunda y y en y en todo la 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 para que creo que es un punto fundamental la propuesta de destrucción que hay porque hay una propuesta de destrucción porque todos los hechos los efectos pagos los 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 discursos tienden a destruir tienden a destruir al presidente tienden a destruir a la latinoamericana tienden a destruir a lo que se armó de fuerza política en la Argentina como una expresión nacional es un fenómeno que no fue solamente nacional es un fenómeno de carácter latinoamericano como Brasil se construye el demonio a partir de de los enjuiciamientos críticas y desplazamientos del jurismo como Venezuela también se hizo lo mismo y como así en todos los países que intentaron construir esta alternativa en América Latina ha sido eso por eso yo creo que hay que cerrar también debates uno de los debates que requiere ser cerrado es que también se requiere tener la política firme así como Horacio dijo en la intervención hacerse cargo inclusive de los de los que nos deja de vuelve malo el kirchnerismo también hay que hacerse cargo de los que nos nos deja de vuelve malo pero con esencia en un proceso de transformaciones de lo que pasó en los otros países está claro para mí está claro y no está claro para todos nosotros o sí para todos nosotros pero no para todos el kirchnerismo que la política de defensa por ejemplo del chavismo en Venezuela es constituyente también de una concepción para la de la misma no hay porque esa porque allí también hay dos bandos porque allí también los que están contra eso intentan destruir un proceso de transformaciones entonces me parece que esto es una este un decreimiento de la realidad me parece que sí yo pienso que unidad ciudadana es el lugar desde el cual que construye ese futuro que eso no alcanza solamente porque es una situación política que están las expresiones sindicales construidas alrededor de los trabajadores alrededor de la central de trabajadores argentinos de movimientos sociales combativos que tienen que ser parte de ese de ese de ese de ese proyecto pero pero sostenido sobre esta base que hemos logrado sostener que hemos logrado logrado construir y me parece que en ese marco hay que ver en términos de cómo es el funcionamiento del interno de cómo es una construcción que desarrolle más diligencias intermedias que es de una construcción que implique una discusión más colectiva en ese sentido yo creo que tenemos que hacer la clasidad de acuerdo y que tenemos que darnos a la tarea de poder conversar inclusive con la propia que hiciera Fernanda de Fíñera en la realidad de la Cámara nosotros lo hicimos muchas veces nos ha sido difícil llegar pero es una cuestión que hay que superar que nosotros tenemos que tener asesorio que tenemos que tener la posibilidad de conversar y de discutir y de comprender las ideas y esos ámbitos tienen que ser habilitados no somos nosotros los más importantes en poder habilitarnos pero hay que que habilitarnos hay que promulenciar la diligencia pero también sobre la base de reconocer que con todos los problemas que tenemos esto es lo que tenemos para confrontar con el enemigo hoy y que la alternativa no puede ser la resignificación de un estilo político a una una domesticación y modernización sobre la base de pensar que que la confrontación con el macrismo pueda darle sentido a rebajar el piso que hemos tenido como desarrollo de un programa hasta el año 2015 hay cuestiones que son irrenunciables no hay posibilidad de negociar la civilización laboral no hay posibilidad de retroceder del sistema previsional de arreparto no hay posibilidad de retroceder de las políticas de autonomía respecto de capital de financiación internacional y no hay posibilidad de retroceder en términos de medidas grandes que se tomaron en su momento para evitar la fuga de capital en el siglo no hay Argentina en pueblo o un dos de un programa que no puede ser subordinado a ninguna idea política. En una idea política hay la articulación programática y la actitud de la Constitución. No podemos rebajar de un programa que hemos alcanzado con una intensidad que nos ha permitido construir este resultado electoral, que no es bueno, pero que refleja una teoría intensa que resiste a ese programa. En el marco de una ofensiva terrible, no solamente de Argentina en el continente, poder rebajarse de eso para intentar frenar una supuesta construcción personal, que no es una construcción personal, sino que es una construcción de bloque de los enemigos de la Argentina, que esta vez han llegado a condiciones porque han tenido que darse a esa tarea y porque, sí, obviamente, porque es la construcción de un movimiento, un símbolo que es dramático y poder crear la construcción y el movimiento, un símbolo que es así.